PopCap Games es una compañía ubicada en Seattle, Washington, Estados Unidos, y su juego más famoso es Plantas vs Zombies, lanzado para tablets y celulares en el año 2009. Pero fue hasta el 2010 que fue puesto a la venta en consolas, y es ahí cuando en el año 2014 se lanza en exclusiva para el Xbox 360 Plantas vs Zombies Garden Warfare, un juego que te ponía en el universo del loco Dave y del Dr. Zombie, donde tenías a elegir 4 tipos de zombies y 4 tipos de plantas, y lo mejor era su estilo de batalla en tercera persona. Ahora, Electronic Arts y PopCap Games nos permitieron jugar Plantas vs Zombies Garden Warfare 2, que sin duda alguna lleva al siguiente nivel, a la franquicia, donde el objetivo es divertirnos por infinidad de horas. Para iniciar, si eres fanático de la franquicia, podrás traspasar a todos tus personajes del primer título, y con la novedad de que hay 3 nuevos personajes para cada bando, dando un gran total de 110 variaciones en tus personajes, y esto es un gran plus, ya que no sentirás el juego en ningún momento igual. La temática del juego es simple, el loco Dave quiere salvar el pellejo, o mejor dicho su cerebro, y para ello tendrá a sus plantas para defenderlo, pero su némesis, el Dr. Zombie, no se queda atrás con su banda, la cual está sedienta de cerebros. El modo historia que se agregó en esta versión se llama Agente Leaf, cuando eres planta, el cual te llevará de la mano para conocer a los nuevos personajes que son Rosa, Mazorca y Pomelo. Este último es una naranja extraterrestre. La opción Mejor Zombie es donde se presentan a los nuevos personajes zombies, como Super Cerebrox, Zombie Ditto y Capitán Mortacho. Tendremos misiones activas para conseguir estrellas, que desbloquearán más modos de juego y están regadas por todas partes, sin duda alguna le agrega mucho valor al juego. Cada bando tendrá su defensa de oleadas, llamadas Operación de Cementerio y Operación de Jardín. Estos modos de juego los recomendamos para que inicies y veas con qué personajes eres más afín. Podremos jugar con alguien más en pantalla dividida, pero lo mejor es el multiplayer, donde encontraremos los modos de juego ya conocidos, como Felpudo, Derrotar Equipos, Absorción de Territorio, Bomba Nomo, Derrota Confirmada, Suburbinación y Modo Mezclado. En todas ellas podremos jugar en 13 mapas temáticos, enormes y fantásticos. Algo que debo recalcar es que gráficamente luce mucho mejor, es muy intuitivo y fácil de jugar. Este título está dirigido a los más pequeños de la casa, pero eso no significa que los más experimentados no deseen pasar un buen rato de diversión. Este juego es un parque de diversiones. En Game Over lo recomendamos. Esteь es un parque de diversión. ¡Gracias! ¡Gracias!